Bienvenidos a todos desde Fundación Anten Arturus en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. Les damos la bienvenida con muchísima alegría en el marco de nuestra campaña solidaria, educativa y de concientización ambiental. Sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo. Hoy, con un encuentro sumamente especial, una videoconferencia internacional, la cual se está realizando en convenio educativo con el Instituto de Conova de Barcelona, España, es un día sumamente importante para todos nosotros. El lema de este encuentro justamente es, construyamos juntos un nuevo mundo más sustentable. Es una videoconferencia que celebramos en este mes, un mes en el que todo el mundo, celebra el Día Internacional de la Arquitectura, un día que fue creado en 1996 por la Unión Internacional de Arquitectos en la Asamblea del Congreso de Barcelona, justamente para resaltar la responsabilidad que tienen los arquitectos en cuanto al desarrollo de las ciudades y asentamientos. Se resaltó en ese momento que los arquitectos tienen la posibilidad de generar grandes cambios con pequeñas operaciones basadas en el sentido común, orientadas en el bienestar del ser humano, pero también del medio ambiente. Y desde nuestra institución, desde Fundación Anten Arturus, una institución sin fines de lucro, con fines humanitarios, que trabaja a través de la educación, de la salud, de la ciencia, del arte, de la cultura, nuestro objetivo principal es justamente el perfeccionamiento y purificación del ser, el plan mental, emocional y espiritual a través de estudios muy profundos para el despertar de la conciencia. Y nuestra creadora, fundadora y directora acerca de esta campaña nos transmitía que es una campaña que nos invita literalmente a sembrar y construir juntos un nuevo mundo donde cada uno es consciente de sí mismo como parte de un todo, del impacto que genera a través de cada pensamiento, palabra y acción. Un mundo más respetuoso, más amoroso, más verdadero y en perfecto balance. Un mundo definitivamente más en armonía, tanto con nosotros mismos como con todo lo que nos rodea. En palabras de nuestra presidenta Anten Arturus, nosotros hoy les damos la bienvenida. Nos sentimos sumamente honrados y agradecidos de que este encuentro se esté realizando con la presencia de tantos países de Latinoamérica. Colombia, México, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Chile y por supuesto Argentina está presente desde Latinoamérica y desde el otro lado, en Europa, desde Barcelona, quien nos acompaña en representación del Instituto Econova, la arquitecta Valentina Maini, que en unos minutos daremos paso para que pueda hacer una maravillosa presentación. Antes que nada, volver a agradecer a todos los presentes, algo que nuestra fundadora ha estado hablando en conferencias en los últimos días, tiene mucho que ver con la importancia de reunirnos, de abrazar nuestras diversidades y de encontrar juntos un objetivo común. Y sin duda estar hoy reunidos en esta videoconferencia, en este encuentro, con este objetivo común, es algo simplemente maravilloso. Así es que, por supuesto, mencionamos a las instituciones participantes de esta videoconferencia, asistentes, la Universidad de Mendoza, de la Argentina, el gobierno de la provincia de Mendoza de Argentina, está también presente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, de Buenos Aires, Argentina, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste, está presente el Departamento de Obras Públicas de la provincia de Neuquén, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de Resistencia, Chaco, bienvenidos. Por supuesto, les damos la bienvenida a los miembros de la Fundación Antenarturus, del área de Arquitectura, Diseño y Proyectos Sustentables, está presente, por supuesto, el Vicepresidente de la Fundación, que es su director, Empresas de Arquitectura y Construcción, el Estudio M2G, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Río Negro, la Municipalidad de Barranqueros de Chaco, CECHEP también presente, Ingeniería Sin Fronteras, Bramarás, Red Pro Tierra, Estudio Céspede de Arquitectos, el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Chubut y la Universidad Nacional de Río Negro. También le damos la bienvenida a la FAU-UNE, a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de UDELAR, Uruguay. Bienvenidos a todos, esperamos haberlos mencionado, gracias a todas las provincias presentes de la Argentina, Santa Fe, Chaco, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Córdoba, infinitas gracias por este encuentro. Gracias a todos los presentes, gracias también mencionaba al Vicepresidente de nuestra Fundación, Director del Área de Arquitectura, Diseño y Proyectos Sustentables, que junto con el Área de Medio Ambiente son quienes impulsan esta campaña que hoy cruza un puente, cruza el océano y se une en convenio con el Instituto Econova. Bienvenido, Vicepresidente. Hola, buenos días, buenos días a todos. Bueno, hoy muy feliz y desde Fundación Antena Arturo queremos darles la bienvenida a todos los participantes a esta videoconferencia internacional hoy en convenio con el Instituto Econova de Barcelona, España. Estamos realizando este y tenemos el placer de contar con la arquitecta Valentina Maini, que es la coordinadora y docente del Máster de Certificación y Diseño Sostenible y Arquitectura Bioclimática, que es dictado por el Instituto Econova, con el aval de la Universidad de Barcelona. Para nosotros hoy es un honor que ella esté brindando aquí hoy en conferencia. Yo fui su alumno en dicho máster y la verdad que para mí ha sido muy nutrirme de todos esos conocimientos y la verdad estoy muy feliz y creo que hoy todo eso va a ser muy valioso para todos los que participemos de esta videoconferencia. Así que quiero saludarla afectuosamente y darle inicio a que ella se presente y pueda comenzar con su disertación. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Se escucha perfecto. Eso. La verdad es que es un honor para mí, un placer muy grande estar con todos vosotros y ojalá, decir la verdad, estoy un poco también que las expectativas que tenéis en la presentación puedan estar a la altura de tantas magníficas personas. Seguramente son días y es un momento muy significativo y así que me parece muy bonito que en este mes nos encontremos más allá del charco. Entonces voy a compartir pantalla. A ver, para salir de... Y me tengo que disculpar porque tengo como dos cámaras, así que me vais a ver un poco de perfil porque voy mirando la pantalla. Bien, eso. Sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo más sustentable. Eso, la sembra que requiere tiempo, un tiempo que necesitamos de alguna manera elaborar y también acelerar y que ha sufrido tantas transformaciones en este último año. Y este tiempo es lo que de alguna manera informa un poco mi presentación, que quiere ser, quiere compartir con vosotros las herramientas que podamos utilizar unas propuestas de herramientas para la profesión de la arquitectura y la construcción sostenible en la actualidad. Experiencias que vienen y reflexiones que vienen todas de la práctica profesional, evidentemente vienen de la formación académica inicial, pero la mayoría de ellas se han construido a base de experiencias de trabajo. Experiencias de trabajo que resumo muy rápidamente así con estas dos imágenes, entre 2000 y 2021, proyectos realizados con la paja y la madera y la arcilla. He sido pionera en España en el uso de este material en proyectos legales, también de autoconstrucción. Y entonces estos 20 años que están entre el proyecto de la izquierda, que fue de autoconstrucción en paredes de carga de paja, que ha sido recientemente reconocido por el colegio de arquitectos de la zona en la cual se construyó, y un proyecto actual reciente de cooperativa en cohousing de personas que quieren construirse una residencia para mayores y que explícitamente han buscado una solución totalmente accesible para su propia viejez, digamos, y sostenible en todos sus materiales. Y claro, entre el 2000 y el 2021, a nivel de práctica profesional, ha pasado un mundo, un mundo que podemos ver también en la redacción del mismo proyecto, en las herramientas de proyecto, en los instrumentos que van desde el software, la visualización, las bases de cálculo, es decir, con algunos elementos interesantes y otros que se han complicado sobremanera, haciendo cada vez más común y hay más demanda de proyectos sostenibles, más instrumentos que podemos utilizar para informar nuestros proyectos con ello, y a la vez un cierto pesar, una cierta pesadumbre en toda la producción. En todo caso, vemos como ahora estamos en este momento de aquí, el proyecto que veis que tiene el código QR, es decir, la virtualización, el proyecto que en fase de anteproyecto, es decir, en fase previa, ya puede constituirse, ya puede construirse. El arquitecto, en sus propios pequeños primeros esquemas, está elaborando directamente el sistema constructivo. Y entonces vamos a ello, vamos a situarnos en el contexto actual, que es un contexto actual que ya viene de muy lejos. En la presentación que hice para la fundación, ponía estas dos referencias que ya son de hace 10 años, con lo cual no son particularmente actuales, pero siguen siendo esenciales. Es decir, tenemos por un lado el reconocimiento por parte de instituciones como Naciones Unidas, que son supernacionales y con 75 años de historia, con muchos problemas, pero en todo caso iniciativas que nos han permitido coordinar a nivel internacional y que han establecido, reconocido temas que por mucho tiempo han sido solo de ámbitos muy marginales. El hecho de que tenemos que enfrentarnos a una serie de retos, el hambre, el cambio climático, igualdad de género, erradicación de la pobreza, entre los más relevantes, y que todos estos retos están entrelazados entre ellos. No hay posibilidad de solución de uno si no consideramos también el otro. Y estas sinergias que aumentan la complejidad también son parte de los instrumentos que tenemos que empezar a manejar. La perspectiva global y ambiental, es decir, que no podemos solucionar los problemas que tenemos actuales si olvidamos la perspectiva global. No ha habido nada como esta pandemia desgraciada como para hacernos ver la escala planetaria, la importancia de resolver y de tener los conflictos y las dificultades, la complejidad de una escala global, pero a la vez la riqueza que yo he percibido en los cursos, en el máster, he hecho en edición, que siempre es un máster online, pero la edición del COVID, donde todo el mundo estaba online, estábamos todos conectados a nivel global sufriendo una situación parecida, dio pie, a fuerza, a una capacidad de conexión entre las personas muy singulares. Es decir, esta perspectiva global no es necesaria y tenemos que empezar a aprenderla, a usarla. Y tener metas medibles y contrastables, es decir, instrumentos que nos permitan controlar nuestros propios avances, que nos permitan evaluar hipótesis y de alguna manera estableciendo sobre las bases del sistema experimental científico, es decir, hago una hipótesis, me pongo en marcha y muy rápidamente evaluo resultados con todas las complejidades que se puedan dar en evaluar resultados que son a más largo plazo. Y la arquitectura es un sector de estos, es decir, que tenemos tiempos bastante más lentos, pero necesitamos aprender a evaluar y a considerar todo el proceso en términos cuantificables que nos permitan, digamos, mejorar sobre lo que estamos haciendo. En el 2016, en la publicación del economista Klaus Schwab, que es además el director del World Economic Forum, otro, digamos, entidad de tipo privado, ¿no?, que está a nivel global reuniendo empresas y que también es objeto de muchos debates y polémicas, en todo caso una organización que reúne a los sectores más, digamos, avanzados o más prominentes y más poderosos a nivel global, que escribe este libro donde de forma muy clara dice estamos frente a una cuarta revolución industrial que nos va a transformar radicalmente el sistema en el cual vivimos, una transformación que nos afectará en todos nuestros ámbitos de la vida. Si los temas, digamos, las dificultades, los problemas que tenemos ahora derivan de la primera revolución industrial, de finales, del inicio del 1800, y estamos empezando ahora una revolución que implica una producción basada sobre la gestión de la información y de información que actúa directamente sobre los mismos mecanismos de producción de la vida. Es decir, una escala de transformación tan radical y tan difícil y que puede crear tantos miedos y a la vez eso, necesitamos poder enfrentarnos a esta situación o pensarla para ver cómo evitar los errores que hemos cometido hasta ahora e incluso si podemos sacar algún provecho de estas innovaciones, que, dicho sea de paso, hace posible esta conversación que tenemos ahora. Es decir, que algo es importante en este sentido. Bien, a ver si ahora no me pasa. Y entonces, estamos además en el mes y de aquí a unos días tendremos la evaluación en la COP26 de los resultados del Acuerdo de París donde parece que la cosa pinta bastante mal en el sentido de que los países que se comprometieron en el 2015 tienen que dar cuenta de lo que han conseguido y parece que estamos bastante por debajo de lo que es necesario, de lo que se había dicho. Y a la vez, los científicos han podido ver de que los momentos, digamos, la rapidez del cambio, la transformación de los ecosistemas puede ser mucho más rápida de lo que hemos visto. Estos documentos que pongo aquí, que los he puesto y los he ido buscando y revisando ahora precisamente para ver cómo estamos en la situación a nivel institucional, entonces son documentos que me parecen bastante interesantes si tenéis aquí la referencia porque es la organización de los empresarios que ya se han sumado al tema de la sostenibilidad y que hacen una evaluación muy directa, muy concreta y muy bien representada en esta relación para el desarrollo de aquí al 2050 donde ponen en relación de forma muy inmediata el desarrollo humano, es decir, la capacidad de las sociedades de ser ecuas, de promover el bienestar de las personas con la producción, el consumo de energía fósiles y la extracción de materiales. Y como todavía en la mayoría de las sociedades no hemos conseguido separar estos dos elementos, es decir, aumento de progreso también es aumento de extracción de los recursos con algunos países que son básicamente los europeos que consiguen reducir el impacto de los materiales pero claro, a unos costes económicos todavía bastante importantes que a nivel de escala mundial todavía es difícil no todas las economías pueden asumir. Y entonces en esta dificultad, lo que me parece interesantísimo es dar a conocer y ser conscientes de que hay muchos empresarios de escala global que tienen muy presentes estos temas y tienen muy asimilado como por ejemplo la pérdida de biodiversidad es un tema que puede repercutir inmediatamente a muy corto plazo también en el sistema de producción económico de estas mismas empresas es decir, que hay una parte del sistema capitalista digamos, que está reflexionando sobre cómo mantener la posibilidad de producir en esta situación donde la escasez y el riesgo de la destrucción, de la desestabilización de los ecosistemas puede ser muy grave. Y es muy interesante en esta otra publicación que os pongo que va en paralelo y que he encontrado también gracias al seguimiento digamos, de estas instituciones y de estos empresarios que hace referencia a la importancia de las redes sociales y de cómo nuestra capacidad de reacción nuestros valores nuestra manera de relacionarnos puede ser el único factor capaz de contrarrestar en la dinámica de cambio climático en la cual ya estamos es decir, el sistema natural ya no tiene un balance ya ha empezado este cambio solo tenemos que tratar de reducir el impacto mitigar y la única manera de revertir digamos la situación en la cual nos hemos metido que es bastante dramática es mediante nuestra propia acción es decir, que nuestra propia acción ha sido la causa del problema pero también es la solución porque de la naturaleza en sí sola a este punto ya no vamos a tener una respuesta y esto me parece muy interesante y muy importante y como estos estudios hacen referencia a algo muy humano muy difícil y muy necesario de reflexionar que otra vez es el tiempo el tiempo en que nosotros aprendemos en que nosotros cambiamos en que vamos evolucionando y es un tiempo que bueno que tenemos que elaborar entre muchos y posiblemente estos eventos ayuden los arquitectos que como bien decía en la introducción tienen mucho impacto la UYA en 96 y eso recientemente veo es decir, que estamos que la referencia del lujo de la de la novedad de la gran fantástica operación de grandes arquitectos porque aquí veis a la izquierda es lo que temeron que precisamente estaban en la UYA del 96 y han sido premiados y reconocidos bueno una capacidad tecnológica espectacular que podemos apreciar aquí con estos voladizos maravillosos a la planta 96 de una ciudad como Nueva York y estos otros arascacielos que tienen una una esbeltez una relación entre entre la planta y la altura de 1 a 20 de 1 a 18 una cosa maravillosa en términos tecnológicos aquí tenemos unas capacidades de obra de diseño de pensamiento brutales puestas al servicio de algo que es muy interesante porque está resultando que esta 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 locura de digamos especulativa porque en realidad estos pisos corresponden a intereses de inversiones financieras más que de vida en cuanto tal están mostrando también las limitaciones de para los incluso los los referentes los usuarios que puedan estar interesadas a esta modalidad de vida ahora bien sigue siendo un problema para la profesión desde el desde mi punto de vista que que grandes arquitectos tengan el interés en aplicar su propio conocimiento su propia autoridad su propio poderío en operaciones que no repercuten en el bien común sino que incrementan las desigualdades haciéndolas cada vez más visibles y además con un desperdicio de recursos materiales bastante evidentes porque para poder hacer este voladizo a la planta 96 estoy utilizando una serie de tecnologías al máximo y evidentemente hormigones etcétera bien en todo caso es fascinante es fascinante decir podemos utilizar estas herramientas estas tecnologías de otra forma mejorarlas porque el conocimiento lo hay para poder llegar a hacer cosas extraordinarias como estos ejemplos muestran y claro por un lado ya tenemos ejemplos concretos siempre la misma lógica pero bastante diferente se nota por la escala de los mismos edificios que es la sustitución del hormigón con la madera aquí veis imágenes de rascacielos de diferentes dimensiones a la izquierda proyectos europeos que ya están en fase de se ha realizado arriba el que a ver no tengo el puntador pero lo que veis aquí arriba a la izquierda es en Viena ya ejecutado tenemos en Noruega Estocolmo este es un proyecto para Berlín en cambio a la derecha es un proyecto previsto para el 2040 en Tokio donde el conocimiento de la carpintería tradicional japonesa permite pensar un rascacielo de verdad no un edificio alto sino un rascacielo de madera y esto otra vez implica el hecho de que los arquitectos se están poniendo por lo menos en la transformación en el uso de materiales que tengan un impacto ambiental inferior respecto al hormigón y el acero por lo menos inferior en este momento es decir que mientras no tengamos el hormigón que absorbe CO2 que se está desarrollando hay que encontrar otras técnicas para poder reducir llegar al objetivo que tenemos de reducción a la mitad de emisiones para el 2030 y cero emisiones para 2050 entonces conseguir hacer esto significa que en ambientes urbanos hay que pensar a escala urbana donde los edificios en alturas tienen que tener soluciones y bueno aquí vemos algunos ejemplos de cosas que se están haciendo que pueden ser interesantes personalmente pienso que los agentes para la sostenibilidad al cambio y los arquitectos ahora tenemos un reto muy superior al del cambio del material al hecho de encontrar el material que reduzca las emisiones sino un reto que veo muy representado en esta película mitológica que invito a todo el mundo a ver de Akira Kurosawa del 75 donde hay el encuentro que se ve aquí entre el ingeniero ruso el ingeniero estamos a inicio de siglo el ingeniero de la academia rusa militar que controla los instrumentos propios del conocimiento científico racional con el indígena de la Siberia el Dersudala que vive en medio de la naturaleza y tiene un conocimiento ancestral y por experiencia directa de este ambiente muy hostil que el ingeniero está explorando para poder hacer en los ferrocarriles del encuentro de estos dos personajes que de verdad es un encuentro que tenemos que rehacer ahora nosotros todavía tenemos posibilidad de coordinar de hacer una unión diferente una comunicación más más fluida entre el conocimiento científico racional propio del sistema de la época moderna con los conocimientos ancestrales de las comunidades que todavía persisten fuera del ámbito de nuestro mundo digamos de producción racional y esta combinación que en la película es una amistad maravillosa es lo que permite la supervivencia a los dos a los dos no a uno de los dos no es que el ingeniero salva la vida al indígena y el indígena salva la vida al ingeniero no, no son los dos juntos que se salvan y gracias al conocimiento de uno y los instrumentos del otro en combinación consiguen a tiempo supersónico a velocidad increíble utilizar un material tan débil como esta cañizo para construirse un refugio y salvarse la vida frente a una situación climática extrema y esto es decir esta curiosidad y esta demanda la necesitamos porque necesitamos estos dos tipos de conocimiento y claro del conocimiento ancestral entramos en el tema de que seguramente una de las situaciones importantísimas que se está viendo aunque todavía los arquitectos no acaban de asimilarla del todo aunque están empezando es la idea eso de conseguir utilizar los materiales naturales y las técnicas tradicionales antiguas ancestrales como una herramienta para solucionar los problemas actuales en esta imagen del bambú gadua que podemos tener en miles de familias diferentes que tenemos tenemos una fibra vegetal tenemos una fibra vegetal que tiene propiedades parecidas en atención al acero que puede tener un uso estructural importante y que está siendo producida básicamente por el ecosistema y que la naturaleza nos ofrece un material precioso comparar esta imagen con la imagen de lo que sería un alto horno de producción de acero evidentemente estamos en una situación completamente diferente para que estos bosques que en todo caso están teniendo también problemas de supervivencia porque tienen presión de otras de urbanización o de otros sistemas de producción necesitamos poder utilizarlos y reincorporarlos en la arquitectura y en esto hay muchos ejemplos que se están empezando a dar en todo caso materia de origen vegetal recurso que es sumidero de emisiones de CO2 utilizado desde toda la vida como material estructural en competición en competición directa con el acero otras fibras que no me pasa otras fibras las fibras vegetales todos los cereales todos digamos las fibras generales vegetales en general van a ser un determinante para la construcción del futuro fibras que se han utilizado siempre fibras que podemos encontrar además en combinación con la producción alimentar es decir que no hay competición entre la producción de alimentos y la producción de estas fibras que después pueden ser empleadas en la construcción en diferentes modalidades como paredes como paredes de carga en el caso de la construcción en paja que seguramente es la estrella entre las fibras que tenemos a disposición o como aislante o como fibra para mejoras de morteros infinidades de uso y como sustitución directa de todas las fibras de origen de petróleo que hemos digamos hemos ido empleando desde la revolución de la química industrial pero antes muchas resinas muchos adhesivos muchas fibras textiles se sacaban de materia vegetal elaborada con una química que podemos decir química verde y tenemos que recuperar todo este conocimiento lo que es interesante que pongo aquí es que lo vais a ver seguramente es decir es referente que no sé si conocéis pero muy alentador de premios de arquitectura sabemos que los premios para los arquitectos son importantes no han sido en mi caso nunca participé a concursos ni nada por el estilo pero claro en el mundo de la academia y también de los arquitectos bueno el reconocimiento de los premios es importante si aquí tenemos el fibra word que va ahora por la segunda edición que reconoce prácticas de proyectos de arquitectura realizados con fibras de tipo natural podéis ver he puesto aquí la referencia para que tengáis ganas de mirarlo en vuestras páginas en vuestro tiempo porque hay proyectos todos muy bonitos muy interesantes y ricos de sugestiones al más alto nivel y el terra word que se hizo en el 2016 que también supuso un salto de escala para los arquitectos en el mundo de la tierra es decir en el momento que apareció el premio de la construcción en tierra y que recibió reconocimiento una serie de proyectos realizados he podido ver como muchos arquitectos han empezado a mirar la construcción en tierra de otra forma digamos mirando el aspecto también propiamente arquitectónico más allá de la cuestión tierra material sostenible etcétera sino la forma el material en un proyecto en un conjunto y finalmente han ido haciendo una combinación de tierra y fibra es decir proyectos que mezclen estos dos usos que además se presentará los resultados de reconocimiento ahora en este noviembre en Venecia y todo eso son proyectos que igual ya conocéis pero que son experiencias muy alentadoras que todavía en todo caso reciben muy poca representación en el reconocimiento por parte del sistema de valores que sigue muchísimo más asociado a los rascacielos que hemos visto en la primera pantalla especialmente de cara al público es decir el público no percibe la casa que vemos aquí como una referencia de bienestar y de una aspiración a la cual llegar todavía y esto sigue siendo un tema porque porque reduce la cantidad de proyectos disponibles pero es normal ya que estos materiales con la tradición que tienen están asociados a una vida pobre a una vidra muy dura a una vidra campesina fuera de los lujos de la época contemporánea entonces para mucha gente tierra, paja, bang, bu es sinónimo de pobreza y entonces va de retro no quiero no quiero esto quiero el vidrio quiero el hormigón etcétera el hecho de poder transformar esta imagen es súper importante porque necesitamos dar la posibilidad de visualizar estos estos materiales para todas las categorías siendo que siguen siendo materiales muy económicos y muy accesibles en diferentes partes del mundo y el hecho de contabilizar estos materiales en términos cuando decíamos poner datos es evidente que los materiales es decir que ver un proyecto de arquitectura hecho con un material que no respeta los compromisos de París la reducción de emisiones que necesitamos para 2030 2050 y que además puede llegar a ser contaminante de la calidad del aire independientemente del cambio climático a lo largo de su ciclo de vida es algo que me resulta particularmente insostenible y tener estos datos que veis aquí que vienen de una base de datos del gobierno bueno de instituciones austríacas y he hecho para esto lo he preparado para el curso donde he digamos seleccionado unidades unidades equivalentes es decir metro cuadrado de materiales y podéis ver como hay un impacto inmediato de una diferencia muy importante de la prestación térmica y diferencias muy importantes a efectos de energía embebida y potencial de calentamiento global el drop of warming potential y el AP que es la acidificación es decir cuánta contaminación del aire y la acidificación es un indicador muy importante de cara también a la producción agrícola toda la calidad del agua y del aire estos datos estas herramientas tienen que ser de conocimiento y tienen que ser utilizada continuamente tienen que ser parte de nuestro que hacer y existen ahora disponibles el gobierno las instituciones austríacas han hecho este trabajo a lo largo de 15 años en combinación también con sus propias empresas para poder valorar y dar números correctos a todos estos impactos personalmente me encontré esto buscando datos que no encontraba en España y esta visualización gráfica que veis es bastante importante y bastante interesante es algo que tenemos que saber que existen estos modelos lo pongo aquí como una referencia de decir bueno vamos a poder trabajar y las instituciones es importante que ofrezcan a los arquitectos estos datos porque de otra forma el arquitecto no tiene el tiempo de poder ir buscando e investigando y lo que podemos ver en todo caso es esta a la derecha tenemos todos los materiales de origen mineral y a la perdón a la izquierda y a la derecha materiales de origen vegetal solo hay dos pero que estos son materiales que existen con productores detrás es decir con empresas que producen los fardos de paja que han podido ofrecer estos datos y lo que queda bastante evidente es que en todo caso el trabajo con materiales de origen mineral es bastante problemático a efectos de impacto aunque la madera también hay que ir con cuidado pero la diferencia es importante y el hecho de que estos materiales tradicionales y de origen vegetal sean tan valiosos y el conocimiento ancestral que comentamos antes es decir la combinación del saber de los datos de la ingeniería con el conocimiento podríamos decir ancestral en este caso de la carpintería tradicional japonesa no es casualidad que rascacielos de dos el primer rascacielos de verdad que será en madera será en Japón porque el gobierno japonés ha mantenido respetado y reconocido los oficios tradicionales como parte de los indicadores de sostenibilidad porque son herramientas de trabajo y son herramientas de saber cultural que en este caso específico pone retos y pautas de estructuras antisísmicas en total ausencia de elementos antisísmicos tradicionales en nuestro sentido actual y todavía en los sistemas de carpintería que hacen posible que un edificio de esta esbeltez resista los terremotos de Tokio por tanto tiempo todavía están siendo estudiados por los ingenieros que todavía no han entendido del todo y en todo caso es un conocimiento muy importante asociado al oficio y por qué insisto en el tema de los materiales tradicionales y técnicas naturales porque como mínimo me parece interesante que como arquitectos que tenemos que resolver el problema de no utilizar materiales que sean derivados del petróleo entonces por ejemplo ¿cómo hago la impermeabilización de la cubierta plana? ¿cómo me pongo en contacto con el terreno en situaciones de humedades? bien como mínimo sabemos que existen ejemplos tradicionales que han conseguido resolver este tema igual no sé cómo pero algo sé en nuestras visiones todo el mundo ha visto Marrakech ha visto la imagen de las Casbah todo el mundo ha visto Venecia pero ¿cuántos arquitectos se han puesto a investigar desde la perspectiva actual de reducciones de cómo se ha construido Venecia para poder hacer cimentaciones y tener palacios de señores de lujo que cambian pobres sin elementos impermeabilizantes de origen del petróleo y también soluciones que nos pueden dar técnicas que pueden reducir el impacto de cimentación en el caso particular claro descubrir tener la curiosidad de buscar soluciones en el antiguo pasado puede llevar a descubrir que Venecia está montada encima de cimentaciones de palos de madera y esto puede ayudar en obras de autoconstrucción a tener la confianza suficiente como profesional decir bueno no es algo totalmente ajeno a la durabilidad una cimentación de madera porque sé que existen los ejemplos entonces trabajar con las con investigar los ejemplos que han perdurado en el tiempo es seguramente un instrumento importante instrumento importante del cual todavía tenemos que aprender muchísimo porque aquí otra vez construcción en tierra ejemplos a la izquierda de construcción reciente ejemplos tradicionales personalmente me sentí muy avergonzada cuando descubrí solo en el 2005 porque fui a visitar la Alhambra de Granada de que en realidad es patrimonio de la UNESCO y en realidad está construida en tierra y a lo largo de toda mi formación académica no me había encontrado con esta situación incluso los estudiantes en el 2005 de la Universidad de Granada creo que la cosa ha cambiado pero en aquel momento estudiantes muy curiosos muy buenos que habían montado un congreso de pensamientos sobre materiales etcétera en todo caso en sus cursos no tenían ningún curso de formación específica sobre cómo funciona este tesoro cómo se ha construido un tesoro que además está en situación sísmica y que ha resistido al tiempo con lo cual nos da muchas pistas y estas pistas como investigadores podríamos ahora se están multiplicando los trabajos pero son todavía muchos y más ejemplos es decir necesito hacer el pavimento continuo porque es que el cliente quiere el pavimento continuo muy bien y además claro sin grietas etcétera pero bueno utilizamos microcementos resinas todos derivados del petróleo todo con emisiones etcétera bien existen estos pavimentos otra vez Venecia el palacio del de la de la señoría del palacio comunal digamos la sala de la de la república de Venecia que es una sala de mil metros cuadrados con treinta metros de luz con pavimento continuo en mil cuatrocientos no tenían evidentemente el microcemento está ahí como está hecho yo estudié en Venecia y tampoco había encontrado en mi universidad alguien que me dijera oye tienes que conocer esto y esto es cal arcilla aceite es decir que son todos sistemas de muy bajo impacto y no solo muy bajo impacto sino muy eficaces muy bonitos muy resistentes tan resistente que por ejemplo en mi ciudadana en Boloña los pavimentos de los pórticos están hechos con estos materiales entonces la protección este patrimonio es importante y de ahí tenemos que aprender mucho porque como veis las soluciones contemporáneas es que tampoco sean tan fantásticas que nos crean varios problemas otro más el tema siempre de la resistencia sísmica para convencernos de una vez si hay todavía alguna duda de que el material tradicional igual es que tiene algún problema de durabilidad o que tal y cual no el problema que tiene es nuestro conocimiento o desconocimiento porque aquí veis a la izquierda una imagen de un estudio de un ingeniero una técnica tradicional que está en toda Europa y no solo también en Asia Menor esta mezcla de madera y elementos pétreos estructuras atralichos bueno estructuras mezcladas que como veis demuestran una resistencia bastante superior al hormigón que igual se ha ejecutado se ha ejecutado mal en todo caso frente al sisma en Turquía el sistema tradicional de muy bajo coste muy elemental en su tecnología consigue tener una prestación mejor y otra vez en mi región de nacimiento las torres medievales que como veis tienen una esbeltez parecida a la que habíamos visto en Nueva York con diferente altura pero la esbeltez es la misma incluso están medio torcida claro estas realizadas con ladrillos normales ha resistido a terremotos que como veis el almacén el almacén industrial hecho con elementos prefabricados de hormigón al lado no ha resistido estaba en la misma zona entonces ¿qué hay en esta construcción? el material y la geometría y la manera de ejecutar puede darnos prestaciones muy muy interesantes incluso en geometrías tan exageradas como estas torres tan esbeltas y esto es para para decir materiales materiales del cual podemos aprender y técnicas técnicas y culturas es decir como una invitación a viajar que no sea presencialmente incluso virtualmente hay muchas cosas que se pueden ver en en Youtube también o en Internet en esto es una ventaja para viajar en en técnicas constructivas tradicionales y aquí vemos las juntas las juntas japonesas las juntas de un tejado típico de Andalucía donde vemos algunos aspectos que son esenciales para ahora en el caso de la unión madera madera la posibilidad de realizar una unión rígida sin elementos de conexión metálicos ¿qué significa? ah estoy reduciendo el CO2 porque estructura de madera ya pero le tengo que meter toneladas de acero vuelvo a estar en una situación un poco extraña respecto al uso de la madera y además el acero es un punto débil de cara al incendio y es un elemento costoso que requiere una industria detrás que igual no todos los países tienen este tipo de encaje está garantizando la prestación estructural y eliminando esta debilidad respecto a los impactos ambientales oficio tradicional japonés oficio tradicional de las casas andaluzas ¿qué veo aquí? veo un encuentro entre un forjado de madera y un remate de cubierta ¿y qué estoy viendo? estoy viendo qué tengo que hacer para evitar que la madera se pudra para garantizar la durabilidad de la madera que es todo en la geometría de los uniones y de los espacios nada en nada se confía a material impermeabilizante tratamiento de no sé qué porque no existía y estas situaciones han hecho que nuestro conocimiento pasado basado en la geometría y en la naturaleza de los materiales hacía que estos materiales pudiesen trabajar bien y necesitamos recuperar esto para poder trabajar fuera de emisiones más ejemplos de cosas fascinantes para del pasado para el siglo actual es decir esquemas estructurales con pequeños elementos que pueden conseguir grandes dimensiones estos son dibujos de Leonardo de tramas geométricas para poder forjar para poder hacer forjados de grandes dimensiones teniendo pequeños elementos no tengo vigas laminadas no voy a tener el acero ¿cómo lo hago? estos conocimientos existían en el mundo de los arquitectos hasta en 1800 estaban en todos los libros de construcción y de académica de la arquitectura y se ha perdido con la introducción del acero y del hormigón que ha simplificado entre comillas las cosas porque tengo la viga que me da la gana entre comillas pero ahora necesitamos volver bueno hay la oportunidad de recuperar todo esto para conseguir hacer estructuras muy rápidas y muy eficaces el puente de leonardo se ha vuelto también como una especie muy famosos una especie de mantra entre autoconstructores porque es una estructura extremadamente resistente extremadamente sencilla de realizar pero también lo están estudiando en Stuttgart para poder elaborar estructuras de grandes dimensiones fuera del ámbito de los grandes materiales modernos y para terminar el tema de por qué materiales naturales y técnicas tradicionales también estas dos imágenes de patologías porque el el mantra continuo es sí pero el acero sí pero el hormigón vale en este caso veis un incendio lo que le pasa a la viga de acero respecto a la viga de madera es decir que la viga de madera está carbonizada pero está aguantando la viga de acero que está completamente suelta entonces ojo porque hay que cuidarse en el diseño de la madera pero los bomberos tienen muy claro de que es bastante más fiable una estructura de madera que una estructura de acero según qué contextos y el tema de las patologías de hormigón desde que todavía existe esta imagen en muchos arquitectos y en mucho público digamos de que el hormigón sea un material particularmente resistente cuando es muy delicado y en el tiempo si no está bueno seguramente habéis visto problemas de patologías estructurales relacionadas con la oxidación de los elementos y patologías muy difíciles de solucionar así que mi apuesta que os hago después es volver en realidad a los maestros del movimiento moderno los que inventaron el hormigón los que inventaron todas las estructuras de hormigón en realidad tenían también una actitud que se ha ido perdiendo que es una actitud de conocimiento de las tradiciones pasadas de experimentación con respecto a la forma y de comprobación y ensayo test ensayo innovación aquí veis el Frank Lloyd Wright el arquitecto más conocido seguramente lo conocéis todos aquí además a sus 90 años sigue innovando y en este caso se inventa este pilar reduciendo al máximo la sección de hormigón para poder hacer después unas oficinas sin prácticamente casi necesidad de luz artificial bien este arquitecto lo que está haciendo es un ensayo porque no tenía un dato no tenía el manual no tenía la comprobación no tenía la norma y estaba innovando y ha hecho este ensayo y ahora mismo en muchas soluciones alternativas de reducción de emisiones estamos en lo mismo tenemos que volver a experimentar y no tenemos los datos porque se han perdido en el tiempo del conocimiento tradicional o nunca han entrado en la academia y tenemos que recuperarlos con una actitud que encontré estas frases que personalmente me reconocí mucho asociando al tema de la construcción en baja pero como arquitectos también podemos elegir tratar de elegir donde allá donde estemos mantener estas actitudes de aprendizaje de curiosidad de relación con las personas que para poder hacer la mejora en cada cosa es lo que puede llegar a transformar en una capacidad de responder en una habilidad es decir rechazar el status quo puede ser también una experiencia muy entretenida y muy muy bonita de vivir a todos los niveles en mi caso os muestro también el esfuerzo que a veces implica en el caso de la construcción en baja aquí son todas cosas hechas desde abajo en la relación en comunicación directa entre profesionales constructores e instituciones que han podido recoger el tema en este caso la red francesa de constructores que iban construyendo casas de baja desde hace mucho tiempo porque y esto me parece muy interesante comentarlo aunque es una anécdota en Francia se construyen mucho más casas de baja y casas de tierra también porque los arquitectos no tienen que firmar los proyectos de casitas pequeñas es decir los arquitectos a menudo pueden transformarse en un en un factor de inercia el constructor que está en directo contacto con la obra ve muy rápidamente cómo funciona y puede asumir los aspectos interesantes y entonces llegar a producir muchos en este caso en Francia llegaron en todo caso a la necesidad de tener la normativa que pudiese cubrir la responsabilidad profesional del constructor es decir que se encontraba un poco descubierto de cara a los seguros para construir con paja madera arcilla el seguro no cubría y los arquitectos ni querían meterse si no tenían la normativa entonces pusieron se juntaron constructores con algún docente con algún arquitecto y pude participar en estas reuniones maravillosas donde se iba comprobando detalle por detalle sobre la experiencia y en este caso el estado muy estado francés digamos ofreció no sin esfuerzo por parte de la red francesa pero digamos ofreció la comunicación para que estas normas estas reglas profesionales de la construcción puedan ser implementadas y reconocidas a nivel a nivel nacional y entonces digamos cubrir los aspectos legales que eran descubiertos todo esto asociado a un programa de formación profesional de conocimiento digamos de la obra importante un tema que cada vez por lo menos a nivel europeo parece que está empezando a lanzarse de forma muy grande es decir la importancia de la formación de la mano de obra técnicos y mano de obra como a partes iguales y de estas redes de estas redes también vienen estas tablas estas tablas que es herramienta disponible en internet de forma gratuita bajo registro pero es de unión de arquitectos que se han juntado para poder tener estas herramientas de cálculo que dificultaban la vida cotidiana respecto a la necesidad de controlar parámetros que hasta hace cuatro días nadie controlaba de eficiencia energética de ahorro de consumo de recursos y sobre todo de condensaciones y de posibles dificultades entonces otra vez el hecho de que todo esto venga de organizaciones autoorganizadas de profesionales que después han encontrado un pequeño apoyo creo que en el mundo español digamos castellano español o hablante no sé cómo decirlo sería muy bonito encuentro a faltar porque se ha traducido al francés el original digamos es alemán está el inglés el francés y el castellano que tiene tantos tantos usuarios todavía no ha tenido digamos la fuerza de grupo para poder llegar a hacer una traducción o el apoyo institucional estas fuerzas de estas redes y esta práctica que es muy parecida a lo que de los grandes arquitectos pero otra vez algo os comparto aquí herramientas que para mí han sido esenciales de encontradas asociadas al uso de los materiales naturales cuando hice la primera casa de paja tenía que tener algo de referencia normativa para presentarla era una casa legal entonces investigué me encontré la normativa americana la normativa de unos estados americanos y asociada a esta normativa había el trabajo de este grupo que en realidad son tres personas que han hecho un trabajo inmenso de redacción de normativa que después ahora está a nivel federal en Estados Unidos y que en todo caso tienen este decálogo decálogo del aprendizaje y de la innovación con materiales alternativo aquí estaba puesto aquí los específicos de técnicas de paja pero en realidad vale para todo en general y creo que este decálogo es como las herramientas reales que tenemos que tener tenerlos muy presentes que hay que considerarlos y tener presente que hay ejemplos de arquitectos que han pasado por estas situaciones y que también han tenido mucho reconocimiento y mucho éxito como es el caso probablemente conocéis este proyecto de la Anna Ehringer en Bangladesh si no me equivoco que tuvo el reconocimiento del premio de la GACAN un proyecto hecho con caña bambú y la técnica de COBE en tierra en autoconstrucción para una comunidad que necesitaba una escuela no tenían medios y este proceso este proyecto premiado por la GACAN reconocido a nivel internacional muy atractivo para los arquitectos y muy bonito en sus formas internas ha pasado por todo un proceso de ensayo in situ de diálogo con la administración de certificación y esta misma arquiteta digamos ha pasado por todas estas etapas teniendo también resultados muy satisfactorios y muy bonitos que pueden ser un referente para otros referentes que también ahora tenemos que ser conscientes que es un poco triste que por lo menos en mi visión que los años eso el inicio del movimiento moderno en los años 60-70 eran los arquitectos Jean-Carlo de Carlo y lo mismo Le Corbusier grandes grandes profesionales que eran figuras internacionales que abrían el debate arquitectónico sobre el uso la construcción las relaciones sociales económicas políticas ahora el debate de los arquitectos es limitadísimo y es respeto a lo que había en los años 60-70 por lo menos en mí por lo que veo yo y aquí un ejemplo del trabajo de Hassan Fati de los años 70 en Egipto que de acuerdo a la situación de aquel momento construyó servicios públicos para un país que no tenía nada reconstruyendo reaprendiendo una técnica de realización de la bóveda antigua de Egipto con el bloque de tierra y bueno ahora se está redescubriendo a Hassan Fati pero digamos que el debate actual entre arquitectos sigue siendo un poco pobre comparado a lo que se producía entonces que hay que decir que Hassan Fati también tenía el apoyo de instituciones importantes ahora parece que mucha innovación pasa por las empresas y aquí veis el otro ejemplo la construcción en tierra esta estufa fantástica súper bonita ligada a un estándar de vida mucho más alto una necesidad que es primaria como la calefacción pero en una dimensión ya de confort muy superior respecto al problema al cual la Hassan Fati estaba tratando de resolver pero bueno las empresas se están volviendo como las innovadoras muchas veces las que ofrecen reflexionan de forma interesante y esto me parece un poco bueno que sería bonito que los arquitectos pudieran superar este tema porque en todo caso lo que lo que está claro es que aparte del debate como arquitectos ahora nos encontramos con muchos temas nuevos y seguramente el tema que pongo aquí otra vez una referencia a estas bases de datos y a los diagramas de flujo de condensaciones por decir tenemos que tener mucha 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 atención que al integrar estrategias de ahorro energético y aislamiento necesaria absolutamente necesaria para reducir el consumo de energía pero estamos haciendo algo muy nuevo en el panorama de la construcción de toda la vida digamos por lo menos con estos materiales que tenemos y tenemos que controlar muy bien el tema de las condensaciones es decir que nuestro trabajo como técnicos se ha complicado desde este punto de vista porque siempre se ha tenido en cuenta las condensaciones pero los niveles de aislamiento que tenemos ahora multiplican el tema y lo aumentan lo que sigue estando claro desde mi punto de vista y aquí lo vuelvo a poner estos son secciones que de proyectos que he realizado personalmente de estructura de madera de bloque de hormigón celular y de de bala de paja y esta imagen es del 2006 2006 y desde entonces sigue siendo desde que la construcción de madera ahora ha entrado directamente en Barcelona se está haciendo construcciones de madera por un tubo digamos rascacielos está muy bien pero mirar mirar los coeficientes de acidificación aquí el AP de la construcción de madera respecto incluso al hormigón celular y a la paja es decir ojo que la construcción de madera tiene unos impactos particularmente significativos y yo cuando ya estaba hablando de esto en el 2006 que la idea era necesitamos soluciones bastante más radicales y la solución de madera también está muy bien comparada con otras pero tenemos que resolver los puntos que crean este impacto y entonces trabajar en la cadena de producción de la madera en cómo la terminamos en cómo la acabamos y sobre todo cómo la impermeabilizamos y protegemos que es donde empeora mucho los impactos lo que está claro es que todavía también los arquitectos se encuentran con con esta situación no sé si os pasa a vosotros pero me pasa muy a menudo de que sí pero en realidad es que la madera la paja el bambú es que el fuego es que no tal no tengo la herramienta muy bien pero todo el mundo está instalando poliuretanos poliestirenos por expan aislamiento de tipo de origen fósil de bajo coste y siendo de origen fósil este aislamiento también debería ser bastante intuitivo que tiene un riesgo de incendio bastante interesante es decir que el problema del aumento de riesgo de incendios derriba del aumento del aislamiento en cuanto tal porque el aislante para ser un aislante tiene que ser tiene propiedades en la mayoría de sus casos que pueden alimentar el fuego ahora bien esta idea de que cuando es un material natural me empiezo a preocupar mientras que si me ofrecen un aislamiento de poliuretano ni me pregunto si es un problema desde el punto de vista del fuego sigue siendo algo bastante normal y algo incomprensible como arquitectos porque simplemente hacer esta pequeña prueba del mechero nos puede dar pistas no solo sobre los tópicos equivocados que tenemos acerca de los materiales naturales como más peligrosos respecto al fuego sino también que veremos inmediatamente en la contaminación de los humos tóxicos que salen de un aislante de origen de petróleo en caso de combustión así que además de todos los temas de cambio climático etcétera etcétera es que también nos viene un tema de riesgo añadido en el caso de incendio asociado a estos productos y también un tema muy grave que se está empezando a dar de condensaciones asociadas a proyectos de rehabilitación energética con este tipo de materiales de origen fósil de muy bajo coste entre comillas que se están aplicando para mejorar el impacto ambiental y reducir el consumo pero que están generando otros problemas en la misma obra y la construcción por condensaciones y hay que tener mucho cuidado con estos aspectos todo esto no sé si lo veis pero viene a dar como yo misma estoy sorprendida pero actualmente como posibilidad de ser de responder a los objetivos de desarrollo sostenibles a escala diferentes escalas urbana rural autoconstrucción o no la construcción en baja sigue siendo imbatible imbatible y aquí os muestro cuatro imágenes un edificio de Francia que ya veis de siete plantas un edificio de protección oficial es decir de pisos de bajo coste ha tenido una parte de apoyo institucional en el sentido del coste del terreno pero el coste de ejecución con toda energía renovable se ha mantenido alrededor de los mil cien euros metro cuadrado que es para el precio que tenemos aquí una cosa excepcional estando a prácticamente cero consumo de energía no renovable y realizado mediante estos sistemas de prefabricación que en todo caso todo esto deriva del trabajo de las redes informales que han ido trabajando poco a poco y elaborando los instrumentos que han hecho posible esto que se ha terminado en el 2015 este proyecto y seguramente importante y la industrialización y la presencia de estos productores que empiezan a tener elementos constructivos que agilizan la puesta en obra y reducen los tiempos lo fantástico es que ya tenemos mucha variación mucha variabilidad y mucho que todavía se puede hacer aquí veis varios ejemplos de tableros es decir derivados de esta fibra que a crear elementos estructurales hasta tres plantas se puede llegar a hacer la pared de carga con estos paneles donde la madera se minimiza y se aumenta al máximo la fibra vegetal que además es soporte de revestimiento y aislamiento o también eso la fibra comprimida crear sableros para en sustitución de los DM o SB etcétera para reducir incluso el impacto que la madera misma nos pone y es me parece muy fascinante y todavía mucho trabajo para hacer recordando de que esta solución y este ejemplo que os muestro no impide no elimina no reduce la posibilidad de utilizar estas técnicas para elementos de autoconstrucción en diferentes ámbitos que pueden ofrecer soluciones a personas que dispongan de más tiempo y menos recursos en la compra pero hay que tener las dos soluciones no podemos tener algo solo para los autoconstructores en este caso que se mantenga las dos opciones es particularmente fantástico y finalmente que me estoy alargando mucho para volver un poco al principio recordando la cuarta revolución aquí algunos pinceladas como para decir recordáis la junta de madera madera del japonés es tan fantástica para tantos temas y es tan difícil requiere tantos oficios tantos años de experiencia lo que tenemos como elemento positivo de esta revolución por ejemplo estos dibujos que veis aquí que son hechos por un arquitecto que se ha metido con SketchUp y ha empezado a modelar en 3D todos estos detalles tradicionales y a raíz de esto también se ha empezado a conectar con máquinas de corte numérico que han empezado a poder cortar la madera con estas geometrías complejas reduciendo el tiempo de formación y de oficio que tiene un carpintero japonés es decir poniendo estas soluciones al abasto de cualquier lugar del mundo también porque es una información que está en el dibujo un dibujo pensado con conocimiento de la unión y la máquina de corte numérico que la puedo tener en cualquier carpintería de cualquier mundo y esto es algo bastante fascinante que requiere un conocimiento por parte nuestra para poderlo aprovechar digamos o es un reto a nuestro conocimiento poder utilizar ya que el sistema de producción nos permite avanzar mucho y en este sentido estoy súper feliz de ver cómo también empiezan en esta época tan difícil y tan dura pero también hay como mezclas interesantísimas entre los que eran referentes del mundo de la autoconstrucción o muy marginales en el ámbito de la construcción o de la recuperación del patrimonio o de la arquitectura digamos humanitaria como por ejemplo veis este centro de aquí a la izquierda un centro de Sardeña que se dedicaba a una isla de Italia que se dedicaba a la construcción en tierra tradicional de la isla bueno un trabajo muy desde abajo muy marginal que después se encuentra organizaciones importantes especializadas en la construcción en tierra a nivel internacional pero que salen un poco del estereótipo de la construcción en tierra asociada a un ámbito rural o de patrimonio antiguo para empezar a investigar también con el tema de las impresiones digitales que hacen parte de es uno de las componentes de esta revolución que vamos a tener que tenemos en marcha el hecho de poder trabajar con la tierra en vez que con el hormigón o con resinas acrílicas es evidente que es importantísimo para la reducción de las emisiones ya que la arcilla cruda es el único material de origen mineral completamente renovable y esta combinación entre un conocimiento muy antiguo y muy establecido sobre la construcción en tierra que es la más tradicional del mundo y de la mano de instituciones tan importantes como cráter que se combine con las investigaciones de los agentes de innovación industrial más potente como puede ser la Universidad de Delft o representados aquí también en la Universidad del Instituto Avanzado de Arquitectura de Cataluña es decir estas tendencias de lo hiper moderno digamos con lo que ha sido hiper tradicional que están empezando a tener que comunicar para para poder aprovechar al máximo de los conocimientos recíprocos y conseguir digamos trabajar en dimensiones que podemos y aquí habría mucho que hablar en términos urbanos en términos de diseño en términos etcétera pero aquí veis este ejemplo de desarrollo de una urbanización posible basada con esta idea que empezaron a desarrollarla en el 2005 por decir que el tiempo que pasa que ya ha pasado mucho tiempo y la idea es que se mantenga una relación un código open source digamos abierto al público para la impresión y que esta empresa pueda transportar los elementos para imprimir en cualquier lugar que son muy pequeños y eso manteniendo el acceso al código que permite imprimir al software que permite imprimir con diseños que utilicen los materiales locales y que se integren con esta tecnología de impresión para llegar a crear estos núcleos que pueden llegar a imprimir varios elementos y aquí veis la geometría que vuelve a tener un papel central en la estabilización de la estructura el material inicial primario que es la tierra del mismo lugar y esto es un poco la historia la narrativa que hay detrás que puede ser interesante podrías tener muchas falacias porque no siempre tenemos la tierra buena disposición este tipo de urbanización igual es que tiene problemas de otro tipo de conexiones es decir que podríamos hablar mucho pero por esto a nivel de debate con las cosas que están pasando porque seguramente es muy atractivo la idea de poder utilizar un material local con una tecnología que ha aprovechado que ha sido estudiada y mejorada y que se puede comunicar entre técnicos a nivel global pero que yo adapto y utilizo a nivel local esto es muy muy interesante y el hecho de que además el arquitecto y el diseñador pasa a tener un papel aún más importante del precedente porque prácticamente es que desde el diseño se hace la obra es decir que entonces el diseño tendrá que informarse de recuperar el conocimiento constructivo porque en este diseño está la geometría que es estructura que es aislamiento es ir mucho más allá del dibujito etcétera sino recuperar esto que siempre ha sido profesión de la arquitectura y bueno muy fascinante y aquí veis estos ejemplos igual lo habéis visto por ahí que se han ahora la empresa ha ido trabajando por su cuenta y con el se ha metido ahora un arquitecto un arquistar digamos que se ha metido a hacer esto y lo que lo que veis aquí es en todo caso un aprovechamiento al máximo de la arcilla con mezcla de fibras vegetales que mantienen un poco la elasticidad y evitan la retracción inmediata y estas estas cavidades que aumentan la inercia la estabilidad y se pueden rellenar con fibras vegetales para aislamiento con una estructura que es mega es neolítico esto es neolítico es decir que en realidad estamos volviendo como geometría al neolítico porque es estructura por apilar entonces con respecto a lo que hacían en el neolítico también tenemos cosas que podemos aprender pero con esta tecnología bueno me parece bastante fascinante y está llegando a la gente en términos de público a nivel de imagen de consumo de la arquitectura de consumo hay los rascacielos y este tipo de imagen sí que está entrando está consiguiendo digamos romper el esquema del proyecto tradicional y bien y eso para terminar con estas cosas y que me he alargado muchísimo esta foto que para mí es el mantra de estas casas que son del neolítico de piedra y donde vemos aquí el albañil que monta el artesano que sabe construir estas casas que son de piedra en seco espectaculares con doble bóveda etc y lo que me interesa que notéis es que este artesano es muy viejo está manejando piedra es decir este señor no tiene energía no es no es fuerte este señor es el equivalente de nuestro mundo sin energía fósil porque no tiene energía no tiene fuerza no tiene potencia lo que tiene es conocimiento inteligencia experiencia y la relación directa con la materia que le permite aprovecharla al máximo y saber dónde romper la piedra para poderla utilizar de la mejor manera esto es lo que ahora en la tecnología de la información en lo que hemos visto de impresión digital y después también en el BIM en términos de gestión de obra nos implica como arquitectos y termino diciendo que en estas en estas capacidades de los artesanos y en nosotros como recuperar y mantener esta relación con la materia en relación a las nuevas tecnologías y al BIM en particular tenemos el riesgo muy grave no sé si os ha pasado a vosotros de volvernos aún más dependientes de los productos de los BIMs de los objetos tridimensionales que nos vienen del productor XYZ y en este caso aquí veis un BIM que ya se ha hecho por la red de construcción en baja europea con el apoyo de proyectos europeos para que también sean materiales sencillos que no son productos tengan todos los datos y todas las informaciones necesarias para competir con lo que es un producto de una empresa esto es muy importante porque tenemos que mantener la libertad de poder trabajar con la materia y no solo con el producto que nos viene de la empresa y bien es que me he hecho una presentación larguísima y esto lo dejo para vosotros tendréis el pdf supongo pero es un profesor que ha sido fundamental para mi formación el Cachari y el Manfredo Tafuri durante nuestra formación y cuando desapareció hubo esta lectura de Cachari en honor de Tafuri recordando con este título que es el título de León Batista Alberti que es esta moneda que veis aquí es la moneda y era como el sello de León Batista Alberti el arquitecto del Renacimiento que era no solo arquitecto sino que era un intelectual digamos que era un filósofo que era un hombre de cultura más allá de la arquitectura y que tenía en el retro de su retrato este logo que es el quittum es decir la pregunta la pregunta del ojo que está conectado con los nervios y que tiene las alas que se mueve y que se pregunta entonces la herramienta fundamental me sigue pareciendo lo que Cachari bien dijo a propósito de lo que de lo que nos enseñó Tafuri como docente que fue un docente maravilloso y eso es decir que hay que este trabajo de construir andando construir con el tiempo manteniendo la inquietud y es un trabajo que que es la vida misma y que la tenemos y un trabajo que no tiene no tiene espectadores y que como profesionales no es es precisamente el trabajo de observar y el de crearnos los instrumentos para poder trabajar para el mundo que queremos porque el mundo que queremos hemos visto lo que ha tenido por lo menos mi generación y yo nací en el 68 y entonces tenía como estas referencias de la arquitectura con la corrupción arquitectura y corrupción están unidas es decir participamos de sectores de sectores importantes que tienen un impacto importante en la política hace parte de nuestra profesión y entonces armarnos también es todo este tema en este momento la corrupción y la lucha para poder reducir las emisiones y trabajar bueno es algo importante pero tenemos en la cultura del pasado un reconocimiento muy directo del impacto de la arquitectura en temas bastante poco simpáticos como las luchas de poderes la corrupción la contaminación la contaminación del aire la destrucción del paisaje dicho sea de paso estas son películas la película de ser toroso de michelangelo antonioni que es un arquitecto porque era un arquitecto como el director que muestra este panorama de la sociedad industrial de la revolución industrial que destruye el paisaje la experiencia del desastre de la contaminación vivida directamente también es la experiencia que ya está en normativas de reconocimiento de riesgo para la salud de muchos de los materiales que son derivados del petróleo es decir que todo lo que hacemos también para reducción de cambio climático de paso nos puede ayudar a reducir los contaminantes que afectan la calidad del aire de nuestros edificios y en los últimos años del 90 2000 ahora es interesante que estas películas la película Seifes del 97 mirar cómo es el cartel con la mascarilla con la mascarilla bueno situaciones de futuro presente que ya nos encontramos aquí que la cultura popular nos pone nos pone delante y ahora el hecho de que la arquitectura o los profesionales estén un poco separados de lo que la cultura popular ofrece me parece una pérdida ya que en estos elementos podemos encontrar pistas para poder buscar alternativas en el caso de Seif de esta película que es sobre contaminación en interiores es una película que habla de la caída hacia la síndrome química múltiple de muchas personas que se encuentran afectadas por los materiales contaminantes que utilizamos y yo tuve que hacer una reforma de interiores para este tipo de personas que son totalmente intolerantes a cualquier derivado del petróleo por su sistema tiene un problema de salud grave y os puedo asegurar de que es un futuro que podemos vernos estas personas son como la avanzadilla de algo que nos puede afectar a todos simplemente son las personas más sensibles bien os saludo con porque estos reflexiones finales son reflexiones muy antiguas que siguen dándole vueltas la pongo aquí no os voy a dar mucho pero algo hay aquí importante y es el hecho es decir en las culturas ancestrales y el ejemplo de la construcción de la reparación de la mosqueda de Yen es una maravilla que tenéis aquí referencias la comunidad participa hay quien sabe que organiza en colaboración y en participación de toda la comunidad entonces todo el tiempo de la construcción del mantenimiento del bien público de la ciudad es relativo a la vida cada cual tiene su tiempo y cada tiempo de cada cual está reconocido el saber no es horizontal el saber es jerárquico porque se necesita tiempo para tener conocimiento y hay reconocimiento de estos saberes diferentes pero la cultura es compartida se comparten cosas la jerarquía del saber no es exclusión sino es parte y en cambio nuestro sistema es otra película de los años 80 fundamental con Janis Gatsi y creo que todavía estamos en esto con el tiempo que está forzado por la venta es decir tengo que producir para vender tengo que producir para vender tengo que producir no está establecido el saber está fraccionado cada cual es el especialista de lo suyo y no tiene ni idea de lo demás y la cultura más que compartida es individual global pero se cuesta construir juntos igual esta esta reflexión que tenemos hoy muy larga por mi parte igual algo ayuda y recordando de que ahora se están poniendo términos en la COP también se hablará de esto de las soluciones naturales o sistemas naturales como sistemas que puedan ayudarnos a compensar las alteraciones del clima y nosotros pensando la salud de nuestros nosotros mismos de la salud de los edificios la salud de la construcción encontré estos dos ejemplos que son metáforas pero decir cuidarnos siempre de que haya variedad y proporción nunca vale algo que sea monotemático solo si aplicamos una cosa solo al 100% sin la variedad perdemos en calidad en salud y en sostenibilidad y el hecho de cuidar de los límites que es un trabajo arduo es decir límites que no separen sino que mantengan la comunicación pero que tienen que haber ámbitos de protección para poder dar la comunicación sino la comunicación a nivel de edificio de condensaciones y también a nivel social esos son paralelos y que esto todas estas cosas que he comentado del tiempo de la cultura de los materiales y de la eficacia es posible es posible he podido experimentar decir que es posible con la curiosidad de los técnicos con las ganas de cambiar con con la sensibilidad al tiempo de cada cual conseguimos en Barcelona desde cero con cero dinero hacer un edificio en un espacio público importantísimo con el valor de la ciudad el valor de la ciudad que estaba actuando donde pudieron pudieron participar en la construcción que por ende es una cosa muy arriesgada personas que como veis también tenían limitaciones físicas y esto es algo que he podido experimentar y entonces es una esperanza ojalá llevarlo también a escala más grande seguramente posible bien me he alargado muchísimo recordando siempre yo voy con estos paralelos de cine que también tenemos que recordar que la arquitectura no es solo un oficio sino que también es algo es una profesión y profesión significa profesar es decir y profesar significa que hay que expresar algo para el bien común y tiene reglas propias de la profesión de la calidad de la arquitectura que no son del oficio del delineante o del paleta del albañil entonces que la calidad de la arquitectura asociada a los temas de reducción de emisiones de cambio de materiales etcétera etcétera es algo importante y el hecho de que cada acto que hagamos por muy privado que sea de un proyecto privado como profesionales estamos profesando a nivel público si no no es profesión es otra cosa entonces esto es esta conversación en la película Deadline que es sobre periodismo que dicho sea de paso es otra profesión que está sufriendo bastante en este en este momento bien muchísimas gracias y me ha alargado muchísimo no sé cuántos espero no haberos aburrido y que bueno ya espero que haya alguien todavía presente por supuesto por supuesto gracias infinitas a la arquitecta Valentina Mayni ella es coordinadora de estudios del Instituto CONOVA y además es docente del Máster de Certificación de Diseño Sostenible y Arquitectura Bioclimática del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona por supuesto que escucharla ha sido algo maravilloso fue sumamente interesante y nutritivo desde Fundación Anten Arturus además celebramos este encuentro resaltando cuestiones que son principales nuestra creadora fundadora y directora siempre nos insiste en recuperar aquellos conocimientos ancestrales del pasado observar lo peor y lo mejor de nuestro pasado ampliar nuestra perspectiva y avanzar juntos hacia la construcción de una nueva realidad y esto ha sido sin duda mucho de lo que nos ha compartido la arquitecta deseamos también abrir el micrófono y también abrir el chat para escuchar sus preguntas justamente esta combinación de conocimientos y experiencias diversas es algo que este encuentro tiene por finalidad estamos presentes desde países se sumó Alemania España Colombia México Uruguay Ecuador Nicaragua Chile y por supuesto Argentina así es que vamos a abrir la galería también para que podamos vernos si alguien quiere compartir dicen excelente presentación muy buena charla cuánto material súper interesante sin duda lo es y bueno una de las preguntas que hacían previamente desde el bolsón me gustaría saber cómo pensar la sustentabilidad en la arquitectura de forma más inclusiva popular y de gran alcance muchas veces las decisiones sustentables son todavía muy elitistas decía Luis Martín no sé si está presente pero era una de las preguntas que se había presentado en la oportunidad previa la verdad es que espero que haber dado unas cuantas pistas con respecto a esto de esta pregunta así que estaría guay si Luis Martínez estuviese porque creo que bueno eso que se ha mostrado de que en realidad bueno que es un momento interesante y bonito porque se está dando la sostenibilidad en muchos aspectos siempre ha sido hasta por muchos años ha sido un ámbito muy marginal sin recursos autodefinido autogestionado y esto tenía ha tenido sus ventajas importantes y sigue teniéndola y siempre lo tendrá y el hecho de que ahora ya en las palabras de de como se llama Luis Luis Martín bueno que ya parezca solo algo elitista es que igual es que ha pasado se ha encontrado con los productos que ya tratan de vender digamos los materiales naturales a otro a otro tipo de personas y y entonces puede haber encontrado con esta con esta dinámica pero personalmente sigo trabajando con personas de muy bajos recursos tratando de hacer viviendas con materiales esto emisiones de carbono neutral o casi sin teniendo en cuenta el transporte pero personas absolutamente normales no tiene por qué ser elitista es posible y las escuelas que se han realizado en Francia y este edificio que ha realizado en Francia de protección oficial es decir casas de muy bajo nivel digamos interesante aplicar si no pensar en el estudio que lleva a cargar eso acondicionamiento térmico llamado pozo canadiense que opina al respecto el pozo canadiense me parece es algo que no he experimentado directamente y no lo he hecho porque en realidad siempre he tenido un poco de resistencia aunque me parece y conceptualmente es fantástico de hecho podríamos decir que el pozo canadiense viene en versión reorganizada pero de algo que tenían los romanos para las termas que era todo un sistema de circulación del aire por debajo del suelo e incluso a través de las paredes para que las termas tuviesen un acondicionamiento siempre ideal con lo cual el hecho de hacer circular el aire por debajo pero en el caso de los tubos canadienses me parece bastante poco me crea problemas el gran tubo la longitud de un tubo con una entrada una salida que se tienen que proteger pero lo que puede llegar a pasar en este tubo a lo largo del tiempo no me fío de las rejillas que puede entrar de todo dentro de aquel tubo simplemente tengo esto pero funciona puede funcionar ahora también el sistema de sellado y el control puede ser importante difícil para no tener infiltraciones de aire que después creen problemas y el control del aire en todo caso es complicado es decir trabajar con el aire exterior es muy complicado porque no es bueno eso se mueve y entonces para gestionarlo bien pero en todo caso está genial como concepto y por lo que leí el material de los conductos tiene que ser especial porque se forma eso exacto entonces a mí solo la idea sin llegar el hecho de eso tratando de convencerme de los tubos canadienses me fui a investigar más el sistema de los de los de los romanos eso entonces esto es conceptualmente es es perfecto está está muy bien pero lo que puede llegar a pasar y como yo mantengo mi mantenimiento y como me aseguro de la calidad de este de este tubo en el tiempo es el único problema que veo que es muy fácil de solucionar diciendo bueno mira no pasa nada cada 10 años me lo cambio y ya está con el ahorro que consigo tampoco es para tanto pero de entrada en mi preocupación que de hecho quería comentarlo al final no fue el hecho de poder tener todos los aparatos que sirvan que sea todo registrable lo que es en movimiento lo que se mueve dentro del edificio que sea registrable lo que es estable lo que es tectónico constructivo se puede quedar ahí y ya pero todos los flujos de energía tubos agua electricidad todo lo que es movimiento cuanto más accesible mejor porque como se mueve es que va a crear problemas claro inevitable esta es mi opinión evidentemente es decir que conseguir que la casa sea fría sin necesidad del pozo canadiense en este caso yo he estado trabajando en esto que pueda tener un buen confort sin necesidad del pozo canadiense y esto se puede también en todo caso es un tema que el pozo que habría que seguro que se mejorará y hay proyectos que sean muy interesantes bien hay otra pregunta Luisa Martín se retiró justo en el momento que mencionábamos pero hay otra pregunta que decía desde Colombia ¿cuál es el impacto de la arquitectura sostenible en el campo del diseño de interiores y cómo ofrecer la valía de este sobre los métodos convencionales? mira eso ahora está muy bien porque por fin bueno ha entrado otra vez un tema digamos comercial una certificación la certificación UEL igual la conocéis que sirve para certificar edificios de oficinas desde el punto de vista ambiental y de salud para los empleados para quien trabaja y vive y que trabaja ahí entonces en esta certificación es la primera que pone especialmente hace especial hincapié en el interiorismo no solo desde el punto de vista de los materiales sino en la luz en las escaleras en los recorridos en la calidad del ambiente también es decir poniéndose a hacer evaluaciones sobre criterios de distribución que son entre arquitectura y interiorismo y por mi experiencia el interiorismo es un tema esencial esencialísimo porque la calidad del aire interior es determinada esencialmente por los materiales empleados en el interiorismo y en edificios de oficinas o edificios que funcionen con sistemas de circulación de aire mecanizado el tema de la calidad de los materiales y la calidad del aire interior se multiplica por 100 un poco por el tema de los conductos que hemos comentado ahora con el tubo canadiense evidentemente se multiplica con los temas de conductos de instalaciones de aire acondicionado etcétera pero si además los materiales que empleamos en nuestros acabados de interiores tienen agentes contaminantes con los sistemas de ventilación el efecto se multiplica con daños importantes y entonces la sostenibilidad en interiorismo viene esencialmente del control de la calidad de los compuestos químicos que definen el acabado interior los materiales superficiales ha habido mucho trabajo muy bonito precisamente en esto porque como en interiores hay un reciclo y un cambio y un ensayo y error mucho más rápido que en arquitectura en arquitectura para construir un edificio el edificio se mantiene muchos años en interiorismo el interiorismo es continuo van cambiando los edificios de oficinas cada cinco años cada diez rom cambio todo y vuelve a empezar entonces ha habido bastante más innovación e integración de materiales y productos en esto todo el mobiliario todos los diseñadores de mobiliario ya tienen muy 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 asimilado criterios de tener todos los elementos que sean separables que se puedan digamos dividir las familias para que reciclaje la reutilización sea posible que los compuestos que organizan estos materiales no tengan componentes tóxicos los diseñadores lo tienen bastante asumido recuerdo la historia famosísima e importantísima del productor de moquetas más importante del mundo el Interface y el directivo de Interface el director ejecutivo de esta empresa un día digamos tuvo una epifanía porque leyó un libro tenía que dar una charla y se dio cuenta dice pero si yo soy un criminal mi empresa está haciendo un crimen en un mundo justo yo estaría en la cárcel por todo lo que estoy creando de daños al planeta y a partir de este conocimiento de esta la palabra existe en italiano no está en castellano la consapevolezza la consapevolezza es como el autoconocimiento bueno de esta conciencia el tío consiguió no entró en depresión tampoco cambió trabajo asumió la responsabilidad de su trabajo y le dio la vuelta al sistema productivo y estableció un mecanismo por el cual ha conseguido reducir el impacto de su empresa en prácticamente un 90% una historia extraordinaria cambiando el modelo de producción de distribución de relación fantástico y esto viene del interiorismo también total que el interiorismo seguramente y lo que comentaba de la síndrome química múltiple de personas afectadas por síndrome química múltiple que cada vez malaguardamente son más y que incluso estos son son retos extremos que afectan al interiorismo en todo caso personalmente de cara al interiorismo yo lo que trato de aplicar es la regla de que de tratar de elegir un material en función de la durabilidad esperada en aquel uso es decir una cocina de mármol de Carrara o de mármol cualquiera si la persona para una vivienda particular donde sé que la persona va a apreciar particularmente este mármol y lo durará por toda la vida lo dejará en herencia a todos sus hijos etcétera vale para una promoción de viviendas que sea de venta que yo sé que de aquí cinco años cambiará la moda de que harán la cocina de otro color y van a tirar el mármol no tiene ningún sentido utilizar un producto aunque sea natural que la tierra ha tardado millones de años en producir para transformarla en una encimera que al cabo de cinco años la tiramos en la basura y hemos perdido un bien precioso de la montaña y lo hemos convertido en basura no sé si entonces la durabilidad es decir pensar al material en función de la durabilidad y después en la elección no contaminante es decir una encimera de papel porque no dentro de un papel bueno hay muchas cosas que se pueden hacer muchas mucho mucho bueno me rollo mucho más más preguntas no ya hablo demasiado eso por favor siempre es maravilloso escucharla y por supuesto para todos muy interesante invitamos también a levantar la mano si quiere alguien comentar algo compartir algo la arquitecta Julia González de Plotiar Nauquén decía encimera de terrazo con vidrio reciclado claro y si el terrazo lo consigues hacer con arcilla y después ahora exagero un poco y aceite de linaza pero podría llegar a ser que consigues igualmente una encimera resistente con materiales que no eso que acá tenemos mucha arcilla la arcilla es el es el material no es casualidad que prácticamente en todos los los libros religiosos de las grandes religiones del mundo todas tienen la arcilla como material al centro de la creación del mundo es decir es un material espectacular la arcilla y podéis creer que no la usamos bueno se usa para muchas cosas pero muchas menos y claro dentro de la materia mineral si manteniendo la cruda tiene propiedades que de hecho una diapositiva que no puse a nivel de interiorismo muy buena a propósito de arcilla y de lo que hacen los productores es el despacho de Foster de Norman Foster el arquitecto que conocéis mega mundial que hace edificios en todo el mundo muy grandes y que tiene todos los tiene empresas en Inglaterra que ofrecen morteros de arcilla y ha preparado que el tío está haciendo oficinas por millones de euros no va a procurarse la arcilla en el campo necesita una cadena de distribución con los ensayos y ha hecho etcétera para este tipo de un edificio de oficinas en el centro de Londres necesita este tipo de características pero lo bueno es que gracias a estos edificios de oficinas en el centro de Londres que pagan una millonada también han podido recrear y entonces la empresa pequeñita de arcilla tiene ahora todos los certificados que demuestran como la arcilla absorbe todos los contaminantes en el aire interior de las oficinas etcétera etcétera entonces es una cadena positiva que alimenta el uso de la arcilla y que tiene esas propiedades y estas certificaciones que os he comentado aumentarán aún más porque se hace mucho hincapié en esto en todo caso cualquier material mineral en realidad arcilla incluida deberíamos tratar de reducirlo de alguna más bueno es y siempre nos cabe la posibilidad de tratar de reducir al máximo nuestro bien gracias valentina vamos hay una mano levantada desde funes santa fe de la red protierra bramarás permacultor bioconstructor mauricio gustavo le damos le damos la palabra si quiere comentar la red protierra en plan red protierra estoy honorada que tal valentina como estas bueno es un placer es un placer conocerte agradezco mucho la posibilidad de haber estado hoy acá en esta hermosa invitación espero se repita estaba pronto a la semana entrante de viajar a crater pero no se ha dado el viaje será mucho más adelante tengo unos colegas ahí trabajando en ECBET en certificaciones también a la arquitecta María Brown no sé si la conoces bueno es una gran amiga tuviste una presentación excepcional reuniste muchísimo material en todo momento siempre mantuviste el eje tu objetivo final fue hermoso hermoso es hermosa la presentación en cuanto a material en cuanto a tu expresión como arquitecta como ser como aprendiz como permacultora como bioconstructora esto sería esto sería horas y horas y horas ya lo sabemos cuando nos reunimos en este tema no paramos porque hay muchísimo para compartir espero que lo podamos hacer en otro momento en otras condiciones o en la misma desde ya quería agradecerte personalmente tu tiempo y todo el aporte que das a la sostenibilidad de la construcción y de nuestro planeta muchísimas gracias 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 a vosotros proterra forever eso simplemente maravilloso todo lo vivido aprendido en esta videoconferencia internacional y también lo es poder compartir con los participantes y con todos aquellos que estén escuchando esta videoconferencia que las personas que deseen seguir profundizando en el máster de certificación de diseño sostenible y arquitectura bioclimática que realiza el instituto de CONOVA en conjunto con el instituto de formación continua de la universidad de Barcelona con el aval de esta universidad van a recibir un descuento a través de nuestra fundación Antena Arturus así es que los invitamos a contactarse con nosotros y a seguir profundizando y estudiando en este caso con el aval de una de las universidades de una de las 200 universidades mejores del mundo infinitas gracias a todos por haber participado gracias y sigamos trabajando juntos por construir un nuevo mundo verdaderamente más sustentable y sigamos